Música Estamos aquí en el resguardo Cañamomo Loma Prieta, centro del pensamiento en la mandrágora donde estamos desarrollando la asamblea anual de la asociación de mujeres del resguardo Cañamomo con el objetivo de establecer las líneas y estrategias para hacer el plan de trabajo del año 2018. Estamos aproximadamente con 220 mujeres con las cuales se han estipulado cuatro mesas de trabajo para fortalecer el proceso que hemos venido realizando desde años atrás con la ayuda de nuestras mayoras que han venido participando en este proceso. Es así como en esta jornada también elegimos la nueva junta directiva que va a ser la encargada de seguir con esa tradición, con esos conocimientos y con ese proceso que llevamos de formación dentro del resguardo Cañamomo. Para mí ha sido un reto grande, tanto en la formación personal como también organizativa. Bueno, pues vengo de una experiencia donde la verdad pues vengo de varios líderes que ha sido mi padre que es Arnulfo Hernández, de mi abuelo Gabriel Campeón, mi madre María Versalia Campeón y de verdad casi toda la familia pues siempre ha sido como este liderazgo y el proceso de mujeres pues más que todo ellos han estado ellos desde hace muchos tiempos prácticamente antes de que yo naciera, ellos han estado liderando todos estos procesos. De verdad para mí este proceso es, como decían las chicas ahora allí, lo enamoran a uno, es un proceso que le sale a uno del alma. ¿Lo ha logrado con la Junta? ¿Eso es lo que importa? Para mí sí, porque en menos de un año hemos podido consolidar mucho su estructura, su organización y darnos a conocer en algunas partes porque para el conocimiento de todos es la primera asociación indígena que hay de mujeres, sí, a nivel nacional y departamental nos podemos dar el gusto de decir que somos la primera asociación de mujeres y para mí es un orgullo haber liderado ese proceso durante este año porque pues fui el ETA del año pasado, han venido ya otras compañeras en un proceso como colectivo de mujeres y ahora pues como reiteradamente lo estamos diciendo como proceso de asociación de mujeres. Y para mí es inmensamente satisfactorio haber entregado esos insumos que hoy estamos entregando en esta asamblea. El apoyo de nuestras autoridades ha sido fundamental porque todo el trabajo que ellos llevan, todos los procesos que ellos han adelantado siempre las mujeres hemos estado presentes y ellos siempre nos han incentivado mucho para que el proceso de mujer siga adelante, que nosotras las mujeres nos empoderemos y es un trabajo que hemos venido haciendo hombro a hombro con el consejo, con las autoridades, con las mujeres, con todas las personas que tienen que ver en el fortalecimiento del proceso organizativo del resguardo Cañamón. Hoy nuestro Cabildo sigue en esa tarea permanente de dar desarrollo a nuestro plan de vida y una de las políticas más importantes de nuestro proceso es precisamente el apoyo a la mujer en ese proceso de equidad de género, en ese proceso de construcción de familia, una de las bases más importantes para la sociedad colombiana. Por eso hoy en esta asamblea general de la asociación de mujeres pudimos entregar gran capacitación a las mujeres, grandes oportunidades de trabajo permanente a través de esas lideresas emprendedoras de la comunidad que han empoderado el proceso de la mujer de Cañamón-Muloma Prieta y han desarrollado grandes tareas en beneficio precisamente de su población, de su familia, del territorio, de la soberanía alimentaria, de la equidad de género, de la violencia, de la prevención a la violencia en nuestro territorio. Han sido ellas unas grandes aportantes en esa convivencia pacífica de nuestras comunidades y por eso hoy decimos que son mujeres sembradoras de paz de tiempo permanente. Nuestra meta en la política de equidad de género, de mujer y familia, queremos nosotros entonces que cada una de esas habitantes de nuestro territorio se vinculen a trabajar por el bienestar de ellas mismas, por el bienestar de la comunidad, de sus familias y lógicamente por el bienestar de esta sociedad colombiana que cada vez está más en riesgo de descomposición por diferentes factores, pero que a través de procesos tan importantes como los que ha emprendido el Cabildo a través de la asociación de mujeres, podemos nosotros darle un parte de tranquilidad a este pueblo colombiano, a este departamento de Caldas que estamos trabajando desde el Cabildo Cañamú, Loma Pieta, por una mejor sociedad con más oportunidades, con políticas más incluyentes, con mayor responsabilidad en las pautas de crianza de esa familia que necesita tanto de unos buenos líderes que orienten precisamente programas que vayan en torno a que las futuras generaciones tengan verdaderamente un empoderamiento comunitario y social que le permita vivir dignamente, que permita superar precisamente esas barreras que se encuentran dentro de los diferentes espacios para una mejor calidad de vida. En esta jornada contamos con la presencia de la doctora Juliana Londoño de Codacop, ellas nos han venido acompañando desde el año pasado en un proceso de formación, de orientación sobre la política pública de juventud, niñez y adolescencia y esta vez vino a compartir con nosotros sobre el proceso de paz, sobre todo el capítulo que tiene que ver con la mujer indígena y con el tema de género. Sobre el acuerdo de paz, vinimos a hablar sobre qué quedó para las mujeres en el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y la Sex Park EP, un poco evidenciando qué oportunidades hay para las mujeres en toda esta implementación de acuerdos de paz y también evidenciar cuáles son las alertas, cuáles son los retos a los que tenemos que hacer frente las mujeres en la lucha por avanzar en nuestros derechos. Este proceso aquí en la asamblea me parece hermoso, se ve el empoderamiento de las mujeres, se ve el interés también por avanzar en los derechos de manera colectiva, con mucha unidad he percibido también. Ha sido para mí muy importante poder participar en esta jornada de hoy, veo que van por un camino fortalecidas, generando no solamente el acompañamiento desde el programa Mujer y Familia, sino también de la asociación que está empoderando a las mujeres de una manera importante y eso se puede ver, es evidente en la asamblea, en las diferentes intervenciones. Somos más de la mitad de la población y sin embargo, estamos subrepresentadas en los espacios de decisión. Justamente veníamos diciendo que hay una ley de cuotas que obliga a todas las corporaciones, a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, etcétera, que tenga mínimo un 30% de mujeres en esos espacios y sin embargo no se logra esa representatividad. Entonces lo que decíamos es, necesitamos seguir trabajando en aras de la paridad, de que si somos más de la mitad de la población podamos estar en igualdad de condiciones en todos los espacios. Y frente al acuerdo de paz, lo decíamos en la conversación en la asamblea, inicialmente la mesa de negociación tenía negociadores hombres únicamente y evidenciando que el conflicto armado en este país ha afectado de una manera exacerbada al cuerpo de las mujeres, a los planes de vida de las mujeres, pues tenía mucho sentido que también hicieran parte del proceso de negociación. Además porque en territorio las mujeres han cumplido un papel fundamental en el tejer la cohesión social, es decir, en hacer parte de los procesos de construcción de paz en el territorio, pero no son tan visibles ya en los espacios de representación de construcción de paz. Por eso hablábamos también de la importancia que tuvo la subcomisión de género en la mesa de negociaciones, visibilizando esos impactos diferenciados en las mujeres y también esas propuestas específicas y esos procesos de tejido de construcción de paz de las mujeres en los territorios para que pudieran quedar en la implementación, en el acuerdo de paz como tal. Es que es necesario los espacios de encuentro entre mujeres, es necesario también los espacios de encuentro mixtos donde la voz de las mujeres sea escuchada y donde haya el espacio también para que las propuestas de las mujeres se lleven a cabo por hombres y mujeres. Entonces es importantísimo que se generen más de estos espacios de participación.